En constante alerta se encuentran los médicos de la isla por la posible presencia de personas que sin tener los estudios o su cédula profesional pudieran estar ofreciendo sus servicios a la población expidiendo recetas médicas apócrifas, por lo que se están buscando estrategias que permitan no cederle el paso a estos usurpadores, así lo manifiesta el médico cirujano Jorge Manzanero. Es muy probable que precisamente la idea es que todos los que estamos acá estamos porque estamos interesados en estar de acuerdo a norma y es muy probable que si hay gente que se está haciendo pasar por médicos u odontólogos y que estén expidiendo recetas falsas en su momento van a ser detectados porque la intención es que exista un censo adecuado de nosotros profesionistas. Por otra parte habló sobre el curso que cerca de 70 galenos generales y odontólogos tomaron para conocer y actualizarse aún más sobre los procedimientos y control de las normas que rige la COFEPRIS para cumplir con todas y cada una de ellas. Este curso en realidad está orientado a educación dirigida específicamente a médicos y odontólogos. La idea de esto es una orientación completa acerca de los procedimientos con los cuales debemos contar nosotros en cuanto a nuestro quehacer diario tanto a nivel institucional como a nivel privado. Básicamente la idea es cumplir con todas las normas que COFEPRIS regula y que pues estemos de acuerdo a norma, pero pues como hay mucha ignorancia en ese terreno por parte de nosotros médicos nos estamos informando y por respaldo del doctor Juan Ortegón Pacheco este curso fue traído desde Chetumal hasta Cozumel. Con imágenes de Julio May informó para Promovisión. Gracias por ver el video.